Esto es Viña Real, yo sé que te va a gustar Esto es Viña Real, yo sé que te va a gustar Con las manos hacia arriba, vamos todos a empezar Ciudad isla preparada, porque esto va a iniciar En la feria de la piña, el que trae a reventar Y sube, sube, la manita bien arriba Y este Viña Real, vamos todos a saltar Me lo puse sin cintura y me pone de tocado ¿Dónde está mi gente? ¡Vamos a ver! Y la laguna, a huevo Y la loma, a huevo La chamisal, a huevo Y la gravera, a huevo Y sube, sube, la manita bien arriba Esto es Viña Real, vamos todos a saltar ¡Suscríbete!